BL respondió a la polémica de infidelidad. En los últimos días el nombre del artista y su ahora expareja Camila han estado envueltos en la polémica por una supuesta infidelidad de BL. Tras las declaraciones de Camila en las que muestra el músico le habría sido desleal en varias ocasiones y un video de este en Miami bailando con otra mujer. El reguetonero respondió de manera contundente con una historia en Instagram. Por medio de la red social, el intérprete de Mujeriego compartió una imagen en la que expresó, ya para nadie es un secreto que esto tuvo fin y le agradezco a la mamá de los niños, Camila, por lo bonito que en su momento fue. Gracias a todas las personas que también entienden el valor de buscar felicidad en medio del caos. Maluma encendió las redes con Sensual Foto. Con el fin de celebrar el lanzamiento de su primer álbum en conjunto con BLESS, el reguetonero posteó en su cuenta de Instagram una fotografía semidesnudo en la que deja muy poco a la imaginación. En la publicación, Maluma dejó en claro que la instantánea tenía como finalidad recordar que minutos más tarde su nuevo trabajo estaría en todas las plataformas, solo porque Almohadilla 1 of 1 sale en una hora. ¿Está listos? Viene mucha música Mojo Pantley, apostilló el artista. Como era de esperarse, entre los comentarios destacó el de su novia Susana Gómez, quien de manera jocosa le reclamó. Karol G se negó a colaborar con Paola Jara. En una reciente entrevista, la cantante de Regional Colombiano no temió en desvelar que artista la han dejado en visto tras pedirles colaborar en una canción. Jara inició con la puertorriqueña Cani García, quien según la cantante la dejó en visto. Entre las celebridades que mencionó también se encuentra Karol G, de quien recalcó que en cierta medida tiene más cercanía y que conocer personalmente. A Karol la conozco hace muchos años, pero pues ya está supremamente grande y me tiene en visto", expresó la antioqueña. Viernes de estrenos. En este día de estrenos musicales Mi Gente 3.0 te deja las tendencias de la semana, mientras Luis Alfonso le canta a los envidiosos en Chismofilia. El artista puertorriqueño Dálmata le canta a la importancia de fijarse en el interior de una persona y no dejarse llevar a las apariencias en Loba. Y el reguetonero Jebaoven presenta su nuevo sencillo, Polvo de tu vida. Otras figuras que se unen a los estrenos de este día son Capocón, Onana, y la rapera colombiana Fariana quien se une a Oro Solido con El Caballito.